Los coronados empezaron a aparecer como abajo de las piedras. Estaban callados, estaban silenciosos, pero la multitud que acompañó a Jorge Valle al cementerio estaba demostrando que el partido coronado está vivo, está fuerte, está con ganas, se está mirando al porvenir otra vez. Y de la muerte de Jorge Paracalgo les confieso que lo que hemos sentido todos es las llamadas de los amigos, las invitaciones a los actos, las condolencias mutuas. Ayer hicimos un acto precioso en la Casa del Partido. Se le puso con justicia a la sala de la convención que fue reconstruida porque precisamente un temporal había tirado el techo y nos costó mucho tiempo y mucha plata reconstruirlo, pero le pusimos a la sala del partido el nombre de Jorge Valle, el último presidente coronado. Y la sala estaba colmada, colmada de gente joven además, que con gran entusiasmo estaba levantando otra vez la bandera del partido. Y yo les digo con total sinceridad, yo tengo muchos años en esta lucha, no me siento viejo ni veterano, pero hace décadas que estoy levantando la bandera del partido. Lo que sentí ayer en la convención, en esa sala colmada de gente, es el renacer de la esperanza de los coronados. Los coronados tuvimos jornadas muy malas después de aquella crisis del año 2002. Y la crisis del año 2002 significó que la gente nos sancionara en la elección del año 2004. Y ese recuerdo de la crisis del año 2002 todavía significó que la gente nos siguiera sancionando en el año 2009. Pero ha pasado el tiempo y los uruguayos empezaron a comparar un gobierno con los otros. Y ahora ya saben que el partido Colorado no fue el causante de la crisis del año 2002, sino fue el partido que sacó al país de la crisis. El partido que con su esfuerzo sacó al país de la crisis.